Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho yo llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y estamos seguros que triunfaremos contigo Perú Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos del norte El centro y el sur A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Y seguro que será victoria No esté la gratitud Yo te quiero dar mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha de unirme recién en la tierra Contigo Contigo Perú Ojalá pudiera darte mi vida Y si yo muriera Y si yo muriera Recién te uniría en la tierra Contigo Perú ¡Bien Perú! Gracias Barranco Gracias Perú ¡Arriba!